Ahora no se va Porque sus papés decidieron cambiarlo de escuela Para que aprenda más Pero de algo no se dieron cuenta De que tú lo querías De que tú lo querías De que tú lo adorabas De que tú lo haces A mí la sé muy fuerte y ya no sufras más Macano, ¿cómo puedo olvidarlo si lo extraño tanto? Todavía llevo su nombre en mi cuaderno Para que sepas que yo aún le estoy queriendo Todavía llevo su nombre en mi cuaderno Para que sepas que yo aún le estoy sufriendo Pero dime cómo hago Para sacarlo de mi mente Si su recuerdo está latente Dentro de mi corazón Yo quiero olvidar Pero lo que hago es recordar Toda la noche solo sé llorar Macano, dime cómo puedo olvidar Te lo voy a decir, Josenito Todavía llevo su nombre en mi cuaderno Para que sepas que yo aún le estoy queriendo Todavía llevo su nombre en mi cuaderno Para que sepas que yo aún le estoy sufriendo Escucha Lo que te está pasando a ti También me pasó a mí Tú debes de seguir No te vas a morir Si no yo no estuviera hoy aquí Cantando junto a ti Y no te miento Escucha lo que te digo Él también quiere estar contigo Trinta menta si es al destino El dolor se te pasará No te miento Yo no puedo sacarlo de mi mente Claro que puedes, Josenito Yo no puedo olvidarme de su amor Yo comprendo y entiendo lo que sientes Pero pronto se te pasará el dolor Todavía llevo su nombre en mi cuaderno Para que sepas que yo aún le estoy queriendo Todavía llevo su nombre en mi cuaderno Para que sepas que yo aún le estoy sufriendo Y ese, y ese, y ese mismo Macano No, 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 no Bien acompañado Cantando junto a Josenito La nueva revelación de la música Panamamusic.com.pa Y en el ritmo Paster, Paster, Paster Paster, 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 Paster Y con Macano Cantando a dúo Esta canción Yosenito Yosenito La ک ச Paster Gracias.